Como oportunamente informamos, este día ha dado inicio la suspensión del servicio de la Ruta 81 aquí en la base de San Gregorio. Se trata de la Ruta 81. Tras el accidente, el cual informamos oportunamente, donde una unidad cayó al canal de Xochimilco llevándose puestos de comida, donde varias personas resultaron lesionadas, incluso una persona perdió la vida. Ante esto, 130 unidades de esta ruta han sido suspendidas por 30 días. Después se dará inicio al proceso de extinción al conformarse el corredor Xochimilco junto a la Ruta 36 debido a que los usuarios de ambas rutas han denunciado una serie de servicio pésimo en este lugar. Asimismo, autoridades informaron que después de esta suspensión de la Ruta 81 y la Ruta 86 se dará paso a la creación del corredor tasqueña Xochimilco-Milpalta que dará paso a una nueva empresa de transporte público con nuevas reglas para su funcionamiento. Mientras tanto, se está prestando el servicio con unidades de la RTP. Para Capital Media informó Juan Manuel Estadilla.